Hola, bienvenidos a Lobby Boys. Este jueves se estrena la segunda película de Guardianes de la Galaxia y aquí nos hemos planteado una pregunta súper loca. Si pudieras escoger a cualquier personaje de cualquier fandom, ¿cuál sería su team perfecto de Guardianes de la Galaxia? Para ello tenemos a César de Marvel Perú y a Mario de Mundo Mario. Estamos con César de Marvel Perú y Mario de Mundo Mario. ¿Cuál sería su team sacando de cualquier fandom de cualquier universo como Guardianes de la Galaxia? Estaba pensando en varios personajes de diferentes franquicias. Me imaginaba, por ejemplo, a un personaje que siempre he mirado que es Carl Russell, que cuando yo miraba el golpe en la pequeña China, me imaginaba a él como Star Lord. Me imagino a Drax como Durathan de Warcraft, por ejemplo, que es una persona que no se controla. Me imagino a Chewbacca en el sentido de alguien que maneja, que es también fuerte, alto y no se le entiende, como Groot. Y después también a Mánatra como maestro de armas, propio nombre lo dice, de He-Man, en lugar de Groot, perdón, en lugar de Rocker Raccoon y Shinra la Guerrera. Shinra la Guerrera. En lugar de Gamora. Yo podría decirte, ¿sabes qué? Quiero a Superman, le desea un millón. Quiero al Hombre Molecular de Marvel. Quiero a... porque estoy cogiendo los que son reales. Quiero a Thor Odín. No Thor. A Thor Odín. A Thor con la Odín Fuerza. Son los que yo son independientes. O sea, son independientes, pero los podría jalar. Ojalá. Y es un super equipo. ¡Claro! Quiero a Zeya y, sobre todo, quiero a Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. No, Chapulín Colorado por varias cosas. No, por varias cosas. El Chapulín Colorado es una persona muy subestimada. Para empezar, el Chapulín Colorado tiene tanta reputación que más allá de los confines del espacio lo conocen. El Chapulín Colorado puede teletransportarse a voluntad. Tú tienes que decir, oh, ahora quién podrá. Para ayudarme. Y él se te transportará de donde esté. Puede miniaturizarse al punto que él desee. Y tiene un... un... este... un martillo que tiene la capacidad de hacerle daño a cualquiera. Un daño equivalente a lo suficiente para aturdirte. Si tú eres un simple ladrón, te va a doler. Y si tú eres un gigante, también te va a doler. Y el mayor poder, la chicharra paralizadora. No, no. No te congela. No te congela. Porque cuando te achicharra, la mosca no se cae al piso. La mosca se queda ahí. La chicharra crea un cono de antimateria que separa la continuidad temporal de lo que esté dentro de la continuidad espacial. O sea, es alrededor. Es un guante del infinito. Exactamente. El Chapulín Colorado es un guante del infinito por infinito. Y... es íntegro. Es moral. Ok. Entonces, ojo, sólo he escogido cuatro. Yo escojo a Littlefinger, Petir Baelish, de Juego de Tronos. Bueno, sería... Que él sería el líder de mi selección de la pareja detrás de la sombra, ¿me entiendes? O sea, él estaría oculto comunicándose virtualmente con los demás. Y él estaría diciendo el sí. El problema de eso... ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Sabes cuál sería el problema de eso? Que sería un villano. O sea... Ah, ya. Sería... Sí, sí, sí. Un grupo... Es muy calculador. Por ejemplo, me hiciste acordar que en el universo Marvel, cuando se crean los Guardianes de Galaxia, en paralelo se forman los Aniquiladores. Formado por... El Beta Ray Bill, el Silver Surfer, el Gladiador... Eran como las copias... Son los... Los... Entra... Ronan, el Acusador, que son gente peso pesada y que son muy... Basta uno para matar a cualquier Guardian de Galaxia. Pero sin embargo, en equipo no funcionaban porque eran muy individualistas. Claro, eran muy egocéntricos. Ajá, exacto. En cambio, los Guardianes de Galaxia son como los magníficos. Que si bien van a la... Digamos, no tienen un plan perfecto para vencer. Creo que lo que les mantiene es la unidad, es la amistad y en el camino van arreglándosela como sea. En ese sentido, los Guardianes de Galaxia al ver... Al encontrarse contra un Chapulín colorado, obviamente que basta con él, mataría a todos. Buscarían otra forma de vencerlo, ¿no? Pero lo que vemos es... Mandarían a China a la guerrera... ¿A que lo coquete? Sí, sí. Y ahí se lo agarró. Sí, sí. Sí, creo que el equipo es mucho más equilibrado. Y si a mí me acordáis, tuviese que... Me chance. Pero es que... Ahí están, ahí. Ustedes encuentran una cosa. Los héroes no pelean entre sí. Yo estoy completamente en contra. Sí, tiene súper... Pero tiene una escaramuza que no debe ir más allá de un... Claro. Y ya. Bueno, en todo caso, si tiene que pelear, yo creo que mi equipo... Mi equipo, si logra hacer... O sea, tu equipo tendría que apuntar a quitar a la estrategia mi equipo. Utilizaría, por ejemplo, si su equipo se va a enfrentar, por ejemplo... Ah, lo que pasa es que los guardianes de la galaxia actúan de una forma, ¿no? Por ejemplo, cuando... Gladiador, que es un similar a Superman. Cuando se iba a enfrentar a los guardianes de la galaxia, por ejemplo... El guardaespaldas de la ampliante Sheard. De Sheard, sí. Que ahora es este... El jefe... Ahora es Imperial. Cuando se iba a enfrentar a los guardianes de la galaxia, se iba a enfrentar a Rocker Raccoon. Que imagínate que es un mapache contra un Superman. Y lo que hizo él es... Ah, los estornianos, se llama, es su raza. Tienen la debilidad de la... Así como Superman es la kriptonita, el de ellos es la inseguridad. Rocker Raccoon lo que hizo es agarró una escoba y le dijo a una mentalista... Hable creer que esto es un arma, que vea que es un arma. Y así lo hizo arrodillar al gladiador, porque pensaba que era un arma. Y le dijo, que había inventado un arma que puede destruir a los estornianos. Que sí. Y lo hizo creer, si quieres te disparo. Si fuera de esa contienda, que solamente es estrategia para distraer... O para demorar... Al final, obviamente, si van a matar, van a matar. Los matarían a todos. Únicamente, uno no más los mataría. Chicos, siguiendo con la línea de todos los cómics. ¿Cómo creen que integrarían los barrios de la galaxia al Team Adventures? Ya se sabe que sí. Que todos los barrios de la galaxia se van a salir en la película Infinity Wars. De hecho, van a salir todos. No sé cómo van a salir. Van a seguir apareciendo ahora. Ahora. Asumimos que sí. Van a aparecer varios personajes más. Van a aparecer varios personajes más. Van a aparecer varios personajes. Ahora. Ellos no van a ser un team up en el estilo de que vamos a trabajar todos juntos. O sea... Se van a dar duro primero. No creo que se van a pelear. Cuando se van a encontrar... No creo que se van a pelear. Porque por varios motivos. ¿Uno? ¿Uno? Porque no va a haber tiempo en la película. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque son dos películas. Y dos. Son dos películas. Pero y dos. Si viene Thanos a destruir el universo. Sí. No sabemos que va a ser Thanos. Asumimos todos que quiere destruir la mitad de seres vivos. Pero no sabemos que va a ser. Sí. Y ya. No estamos. No tenemos tiempo ahora para pelear. ¿Me entiendes? O sea... Mira. Si hubo tiempo para que Thor, Capitán América y Iron Man se peleen en Avenger. Y después la pelea. ¿Tú te imaginas a Peter Quill y a Capitán América conversándose y terminando peleando? Es que lo primero es que no se van a reconocer. Lo saben obviamente. Pero sus personalidades son conflictivas. Se van a... Los dos líderes tienen la personalidad menos conflictiva de todos. Yo creo que los guardianes y los vengadores se van a encontrar. Y rápidamente los líderes van a decir. Ah, no. El norte está allá. Eso sí, eso sí. Pero yo creo que antes de que aparezcan los líderes sí se van a dar su pequeño voz. Su caramusa. Eso es. Yo creo que desde el punto de vista de la producción es Odín. Eso ya. Sí. Como en Edward Strong que tenían que poner la pelea de Iron Man y Hulk. Claro. Porque todo el mundo quería ver esa pelea. Exacto, exacto, exacto. Este... Gamora contra Black Widow. ¿Por qué tiene que ser? Porque... Pero Gamora es de ganar. Porque en teoría Gamora es sobrehumana y todavía no nos va a entender nada de que... La otra es Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Que es sobrehumana también. No, no, no. No, no. No hay otra mujer como ella. Será... Una... La pelea de Gamora. Dejale a Johansson para hacerlo. Sí. Será... Espectacular por eso. Les agradecemos por haber venido. Me gustaría que dijeran a dónde podamos encontrarlos. Ya. En redes sociales. ¿Qué tal? Mi nombre es César y pueden buscarme por MarvelPerú y ahí hablamos todo lo que es Marvel y discutimos sobre todos esos temas. Y los vamos a esperar para hablar sobre Vargas Galaxia 2 que se estrena este 27 de April. Soy Mario Maldonado. Pueden encontrarme en mi canal Mundo Mario. Está un poquito abandonado, pero por ahí voy a continuar. El link está en la descripción del video. También como el de MarioPerú. Y ya los escucharon. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que Chapulín Colorado debería estar dentro de Vargas de la Galaxia? No se olviden de comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¿Crees que tu equipo puede ser más poderoso que alguno de estos? No te olvides de participar en nuestro concurso en Facebook. Tenemos 5 posters para regalar. Ya sabes que la canción que escuchas es de nuestros amigos de Jeffrey. Búscalos en Spotify. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos el próximo martes.